Suscríbete, activa la campanita para que no te pierdas ningún video, deja tu like y diviértete. ¡Ay, sí! ¡Otro bonito día aquí en mi casita! ¡Ay, qué bonito! Bueno, no sé qué hacer. De todos modos voy a agarrar mis cositas. Así. Muy bien, voy a agarrar mis manzanitas y todo esto. Y voy a ver qué hay por acá afuera. Pero, bueno, el día está muy bonito, está soleado. ¡Oh! ¡Hola, mi hermanito! ¡Hola, Incito! ¡Hola! ¡Ay, qué bonito es! ¡Hola, hermano! ¡Ay, eres muy raro! Bueno, hola, mamita. ¡Oh, hola, hijo! Justamente quería preguntarte que si podías hacerme un favor. ¡Claro que sí, mamita! Quería saber si pudieras ir al bosque y traerme unas cuantas plantas. Está bien, mamita. Bueno, realmente son semillas. Eh, quisiera que me trajeras unas cuantas semillas, por favor, ¿eh? Sí, claro, mamita. Ahorita te las traigo. Muy bien, ten mucho cuidado. ¡Claro, mami! A ver, entonces tengo que ir al bosque a traerle unas plantitas a mi mamita. Voy a ver cómo está mi hermanita. ¡Hola, hermanita! ¡No! ¡Ay, eres muy enojona! ¡Ay, qué bonita está tu cuartito! ¡Ay, galletitas! ¡Galletitas! ¡Nam, nam, 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 nam. ¡Ay, las galletitas! Estaban muy ricas, hermanita. ¡No! ¡Ay, es rara! A ver, a ver, entonces voy a ir al bosque. Me dijo mi mamita que tengo que ir por unas plantitas. A ver. Bueno, bueno, pero ¿para dónde será? Tengo que ir por unas semillas. Pero son semillas especiales que solo crecen en el bosque. A ver, a ver, a ver. ¿Para dónde irá? ¿Para acá? ¿Para acá es para el puentecito? ¿Ese nada tengo que pasar? ¡Oh, sí! Muy bien, a ver. ¡Ay, qué dice aquí! Aldea Cerdito. ¡Villa Tocino! ¡Ay, nunca he ido a Villa Tocino! Espero poder ir pronto a la Villa Tocino. A ver qué me encuentro por allí. Muy bien. A ver, a ver, a ver, a ver. Entonces, ¿para dónde será? Ah, bueno, es para acá, creo. ¡Ay, voy a apurarme! ¡Ay, apenas salí de la aldea! ¡Peciso de super noche! ¡Ahí todavía se ve la aldea! ¡Ay, no sé qué pasó, pero me da un poquito de miedo! ¡Ay, ahora tengo que cruzar por aquí con mucho cuidado! ¡No me quiero caer en la lava! ¡Ahora me queman! ¡No me voy a comer! ¡Me voy a comer! ¡Una manzanita! A ver, ¿cómo le voy a hacer para cruzar? Bueno, así. ¡Ay, ay, no! ¡La lava no! ¡Ay! Por poquito caigo en la lava. Bueno, es que ya pasó eso. ¡Genial! ¿Y ahora qué? ¿Hacia dónde es? ¿Cuánto más me falta para llegar al bosquecito? ¡Ahí está! ¡Ya veo los primeros arbolitos! ¡Ay, pero sí me da un poquito de miedo estar aquí! ¡Muy oscuro! Bueno, ¡ay, no! ¡Ay, no! ¡Ya me iba a caer ahí! ¡Voy a cruzar nadando! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ya, ya! ¡Ay! ¡Cuesta mucho a nadar! ¡También no aprendo a nadar bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡A ver, a ver, a ver! ¿Qué está? ¡Aquí es en donde debería de encontrar las semillitas! ¡Vamos, a ver! ¡Ay! ¿Qué es esto? ¡Ay, a ver! ¡Aquí están las semillitas! ¡Ya! ¡Hola, señor! Dice... ¡Ten mucho cuidado! ¡Me han atacado y no me puedo levantar! Utiliza lo que tengo en mis cofres y destruye a los horribles monstruos que aparecen en la noche. ¡Pero ten mucho cuidado! ¡Muy bien, señor! ¡Ay, qué pasó! ¡No, no, no, no sé! ¡Pero voy a tener mucho cuidado y le voy a hacer caso al señor! ¡Bueno, ya agarré todo y échales semillitas en mi mochilita! ¡Ahora es momento de que empiece a construir rápido una base! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Aquí la voy a hacer! ¡Aquí está perfecto! ¡Ay, voy a empezar a construir rápido aquí la base! ¡Espera, sí! ¡Voy a empezar a quitar estos bloquecitos! ¡Ajá! ¡Perfecto! ¡Muy bien, muy bien, muy bien! ¿Puede apurarme? ¡Ay, no! ¡No! ¿Puede colocar rápido antorchitas acá? ¿Para que no me estén molestando a mí? ¡A ver, a ver, a ver! ¡Voy a colocar antorchitas por todos lados! ¡Para crear un poquito de luz! ¡Sí! ¡Oh, sí! ¡Ay, necesito apurarme! ¡Ya, ya! ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Ahí está! ¡Así ya puedo empezar a crear mi basecita! ¡Ay, necesito apurarme! ¡Para defenderme y llevarle las plantitas a mi mami! Bueno, pues sí la voy a hacer un poquito chiquita Para hacer un segundo pisito y todo ¡A ver, a ver! ¡Ahí está! Yo creo que ese tamaño está perfecto porque ya nada más estoy yo ¡Muy bien! ¡Necesito apurarme con la basecita! ¡Sí! ¡Ay, sí! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Necesito apurarme, por favor! ¡Necesito apurarme, por favor! ¡Necesito apurarme, por favor! ¡Para, ahí está! ¡Bien! ¡Muy bien! ¡A ver! ¡A ver! ¡Necesito hacer la basecita! ¡Así rápido! ¡Perfecto! Ahora lo siguiente Voy a colocar un pisito Voy a colocar un pisito ¡Y! Ya hace falta luz Ya voy a empezar a colocar lucecita ¡Para, que no me haga falta! ¡Eh! ¡Necesito apurarme! ¿Necesito apurarme para colocar un pisito? ¡De inmediato! ¡Muy bien! Voy a colocar el pisito Con el cuarzo que tengo acá Con cuarzo grabado Aquí está ¡Ajá! ¡Ay! ¡Se va a ver bien bonita mi base! De hecho, me gustaría que esta fuera mi casa Ya no, no importa, no importa ¡Ay! ¡Qué bonita! ¿Qué es una puertita? Y voy a colocar otra vez cuarcita, así Y voy a intentar hacer un segundo pisito A ver Voy a hacer un segundo piso Así que para hacerlo Necesito rellenar más ¡Ah! ¡Perfecto! ¡Perfecto! ¡Ay, sí! Aquí está, ahí está, ahí está ¡Oh, muy bien! ¡Muy bien, muy bien! Ahí estoy Ya está quedando esto bonito A ver, a ver, a ver Necesito empezar a colocar Esto así ¡Uy! ¡Rápido, rápido, rápido! ¿Por qué ya no sale más? Pues lo tengo todo guardado aquí ¡Muy bien! ¡Muy bien! Ahí está Y sí ¡Esto está quedando bien bonito! ¡Mi base va a quedar súper genial! ¡Ve! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ahí está! ¡Perfecto! ¡Muy bien! ¡Uy! La base ha quedado súper genial ¡Mira, a ver, a ver, a ver! Ahora Ahora voy a ver cómo voy a hacer el segundo piso Voy a ver cómo voy a hacer mi entradita Tengo Esto Y voy a colocar Así Así Voy a colocar la primera escala aquí arriba Voy a colocar la segunda aquí La tercera aquí Y la cuarta aquí ¡Muy bien! Así voy a entrar Y voy a subir ¡Uy! Esto va a quedar tan bonito ¡Muy bien! Ahí está Ya pude subir Ahora es momento de que Aquí arriba también Empiece a ser una paredcita ¡Ay no! Aunque sí podría quedar así De esta forma yo me puedo levantar A ver ¿Qué es? ¿Qué tanto hay aquí? ¡Ah! ¡Ay sí! Esto va a quedar súper genial ¿Ah? Por afuera se va a ver como si fuera cualquier muro Pero por adentro yo sé que puedo levantarme y atacar a quien sea ¡Oh! Genial Genial, genial, genial Aquí es lo único que sí voy a cambiar para Para que no me puedan atacar por aquí ¿Por qué necesito rodear esto así? ¡Muy bien! ¿Era este? ¿Qué necesito rodear para hacer una puertita? ¡Ay! ¿Qué estoy haciendo? A ver, entonces ¿Qué es lo que estoy haciendo? No importa No importa Algo estoy haciendo ¡Ah! ¡Ay! Ya sé que estoy haciendo Iban a ser las puertitas Ya Voy a poner dos puertitas Así ¡Muy bien! ¡Ahí está esto! ¡Ay! ¡Qué genial! Está quedando en mi base ¡Muy bien! Y aquí voy a colocar dos puertitas ahorita Voy a colocar una torchita Aquí otra Y por aquí subo y bajo ¡Perfecto! Voy a quitar esta escalerita ¡Ay! ¿Ahora qué me está faltando? ¿Qué me está faltando? ¡Oh sí! Acá fuera Ahorita porque quito unas escaleritas ¡Perfecto! Ya no hay nada más que poner aquí Tal vez puedo poner un techito ¡No, no, no! Ya sin techito Así está bien ¡Muy bien! ¿Ahora qué me está faltando? ¡Sí! Las puertitas Las puertitas La primera puertita va a ir aquí ¡Perfecto! La segunda va a ir aquí Y la otra puertita va a ir aquí ¡Oh! ¡Muy bien! ¡Uy! Unas ventanitas para poder ver cuando vengan a atacar ¡Perfecto! ¡Sí! ¡Oh! ¡Genial! Esta base está quedando súper genial Y aquí voy a hacer un cuarto secreto solo para mí Para meterme y esconderme aquí ¿De forma? Y entonces aquí voy a colocar más ventanitas ¡Oh, puerquito! Pero no puedes pasar ¡Y la base ha quedado! ¡Oh, sí! ¡Genial! Ahora solo esperemos a que A que vengan los horribles monstruos ¿Qué dice? ¡Ay! ¿Cómo que ya escuché algo acá afuerita? Pero no estoy seguro A ver Ya voy a... ¡Oh! ¡Oh! Esto está lleno de monstruos ¡No! ¡No, no, 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 no! No van a atacarme Yo les voy a atacar a ustedes Pero a ustedes a mí no A ver Voy a colocarme las antorchitas Y mi espadita aquí El arco ¡Ahora sí, horribles! A ver A ver ¿Quién está dispuesto a pelear? Vénganse Vénganse apestosos Voy a subir A mi plantita segunda Y de aquí A ver, feos ¡Ay! Les voy a dar con una pistola Tengo que... Sí Sí, 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 sí A ver ¡Ay, genial! Tengo que subir a este A este ¡Oh, no! Ya se me perdió ¡No! ¡No, ya no tengo balas! ¡Ay, no! ¡No importa! ¡No importa! ¡Qué feos! ¡Ay! ¿Qué está pasando? ¡Horribles! ¡No! ¡No! Esto no funciona Tengo que bajar A pelear contra estos Apestosos ¡No, no, no! ¡Wow! ¡Esto explota! ¡Genial! ¡Oh! ¡Qué demonios! ¿Por qué esta espada Se hizo? ¡Oh! ¡Está feo! ¡Wow! ¡Esta espada! ¡Está genial! ¡Oh! ¡Horrible! ¡Genial! ¡Wow! ¡Wow! ¡Esta espada Nos está derrotando A todos rapidísimo! ¡Wow! ¡Esta espada Es súper poderosísima! ¡Es especial! ¡Genial! ¡Le he acabado Con todos los monstruos! ¡Ay! ¡Y ahora sí he salvado Al señor! ¡Y! ¡Y ya le puedo llevar Las plantitas A mi mamita! ¡Ay! ¡Sí! ¡Muy bien! Lo voy a Voy a llevarlo A la aldea Para que se recupere señor ¡Oh! ¡Muchas gracias! ¡Te agradezco por haberme salvado Y destruir esos monstruos! ¡No hay problema señor! ¡Wow! ¡Qué genial! Bueno Espero que se hayan divertido Muchísimo en este videito Recuerden dejar su enorme Y grandecísimo like Yo con esto me despido Y hasta la próxima Los voy en otro piso Y de ¡Me veo bien! ¡Hasta luego! ¡Y cuídense! ¡Adiós!